Nicola Porchela hizo fuerte aclaración sobre foto íntima con Leslie Shaw. Nicola Porchela utilizó sus redes sociales para hacer una importante aclaración acerca de la foto en la que aparece con Leslie Shaw en una cama y que se comenzó a viralizar tras la denuncia de la cantante. El competidor de Guerrero señaló que la mencionada imagen fue parte de la grabación de la novela Ben Baila Quisañera hace unos años. En la instantánea también aparece Paco Bazán. Amigos, solo para decirles que esta foto es cuando grabamos la novela Ben Baila Quisañera. No existe video, no existe nada. No sé bien qué está pasando con Leslie Shaw, pero me solidarizo con ella, así que no crean en estas tonterías, pues yo Nicola Porchela. Como se sabe, Leslie Shaw denunció que fue víctima de estafa por parte de una persona de confianza. Un programa de espectáculos dio a conocer que la community manager de Shaw le robó sistemáticamente 39.000 dólares, producto a su cuenta de OnlyFans. El abogado de la rubia dijo que Jennifer León Olivares se encuentra no a vida tras la acusación. Asimismo, el abogado de Leslie Shaw contó detalles sobre el robo y dijo que León Rivas desviaba dinero del OnlyFans de la cantante hacia sus cuentas personales. Además, reveló que utilizaron su imagen para conversar con algunos seguidores. Leslie Shaw se dio cuenta de la forma como ella ha estado manejando sus cuentas, desviando el dinero hacia sus cuentas personales, utilizando las claves de OnlyFans. Han utilizado su imagen, fotos de cuerpos que no son de ella, han hecho conversaciones con los fans y no ha sido, Leslie precisó. Como se recuerda, a través de su Instagram oficial, la cantante peruana denunció que fue víctima de estafa por una persona muy cercana a ella. Además, la responsabilizó por la difusión de fotos y videos íntimos suyos. No te olvides de suscribirte al canal WSpectáculos y activar la campanita de notificaciones. Nos vemos en el próximo video.